¡Muy buenas y bienvenidos a todos los que nos siguen en esta noche! El tiempo hoy no ha estado de nuestra parte y ha venido cargado de agua y viento. Lo bueno es que los aficionados no han faltado a su cita y han acudido sin tardanza. Siempre prestos para animar a su equipo. Ahora parece que amaina, así que vamos a disfrutar de un encuentro de enorme calibre en condiciones de una cierta normalidad, como para no estar contentos, ¿verdad? El Camp Nou vuelve a vestirse de blaugrana para la ocasión. Así es como reciben a los jugadores en cada fecha. Seguro que este partido va a verse en todas partes. El estadio va a estar totalmente lleno. Pues sí, y en circunstancias normales estaríamos ante un encuentro vibrante, aunque no estoy de acuerdo con eso de que los amistosos no importan demasiado. Yo, la verdad, es que no considero que estos se tomen a la ligera. Y espero que hoy nos ofrezcan un partido como otro cualquiera. Con suerte veremos algo más importante, atrevido. Y quién sabe si delán cabida la experimentación, además, porque estos partidos son para eso también. Creo que no puede haber mejor rival con el que ponerse a prueba. ¡Comienza el choque! Julio, ilumínanos con tu sabiduría futbolística. Y dinos quién crees que será el jugador del partido. Jordi Alba, lateral con mucha llegada, libertad de movimientos permanentes, buen disparo, por supuesto. Tienes que dejarle llegar a Jordi Alba una y otra vez por el carril. Viéndolo así, es cierto que más de un delantero va a tener pesadillas con él. Cruzó la línea y es saque de banda. Va a buscar la jugada por la derecha. Piquen. Ricky Puch. Piquen. Balón en largo. Decide jugar por la izquierda. ¡Qué forma de irse! ¡Los han pillado! ¡Nueva suerte! ¡Y el pulso bien! ¡Gol! ¡Ya tenemos el primer gol! ¡Y solo, solo han pasado unos instantes! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. ¡Qué velocidad para rematar! El delantero ha demostrado una cosa importante, los reflejos. ¡Qué importantes los reflejos para un delantero! Ha conseguido reaccionar con rapidez y ha metido el gol. El Benfica todavía necesita arrancar. El Benfica trata de buscar esa chispa. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Qué bien la recuperan casi tan rápido como la habían perdido! ¡Ricky Puch! La banda arriba. Gustavo Ojo a Vizor. ¡Avanza por el centro! Vemos una línea de ataque muy móvil. Los delanteros no cesan de reforzar la banda. Intuyo que tienes tu propia opinión. Si es que te digo una cosa, nunca me ha gustado lo de los delanteros que caen en las bandas porque te aleja del área. Es que te aleja del área. Un delantero tiene que pisar área o pierde su efectividad. Por lo menos así está donde debe la mayor parte del tiempo. ¡Marcide! ¡Se las ha apañado! ¡Salta con potencia! ¡Gran disparo! ¡Pero sin suerte! Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Pedá que es fuera de juego! ¡Sí, así es! ¡Gracias! ¡Vamos! El Barcelona ha marcado en los primeros 10 minutos, lo que les da una ventaja de 1-0. ¡Qué buen juego de pies! Se interpone y consigue alejar el peligro. Quiere subir el ritmo. Decide mandarla hacia adelante. Busca una buena jugada. El Barcelona ha hecho un buen primer tiempo y mantiene su ventaja. ¡Ojo! ¡Qué peligro! No creo que pase nada si digo que el centro no ha sido bueno. Otamendi. Balón para arriba. Busca liarla en esa banda derecha. ¡Oh, sí! ¡Puesto a su rival! Quiere jugarla rápido hacia adelante. Depay. El siluato del árbitro señala al final de la primera mitad. Buen fútbol hasta ahora. Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte. Se han medido de cerca los dos equipos. Suena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo. El Barcelona se enfrenta a un gran dilema. O busca en el segundo, los primeros minutos de la segunda parte. O a jugar a desquiciar al rival, que también puede funcionar. Yo he visto muchos partidos y el último enfoque es el más peligroso. La banda arriba. El Barcelona trata de crear juego. Ricky Puch. Depay. Coutinho. Juega hacia la banda. Jordi Alba. Trata de irse de su marcador. Debe colgar el balón al área. ¡Debo, de Bale! ¡Tiene disparo! ¡Vivo la manopla del portero! Le ha pegado bien. La ocasión era inmejorable. Sabía dónde estaba el portero, pero se la saca de cine. La bombea fuera de peligro. Ha demostrado su calidad en las labores defensivas. Bueno, este jugador tiene dos cosas buenas. Primera, capacidad de sacrificio. Y además, voluntad para ayudar al equipo a defender. Suele pasarse por alto este tipo de cualidades, pero son importantísimas. La pelota encuentra bien a su destinatario. Patadón y Sayonara, baby. Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un paseo por el centro para romper la defensa. Es que hasta ahora solo había habido un juego por las bandas. Lo encara. A ver. Coutinho. Ricky Puch. La ha denigido de maravilla. Decide jugarla atrás. Este va a necesitar guardaespaldas. Está claro que no quieren volver a cometer el mismo error. Van a dejarse la piel para cerrar el grito. Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. La controla Filipe Coutinho. ¡Demey! ¡Sí, sí, sí! Está dentro y no hay vuelta atrás. El gol sube al luminoso. Y aquí está el gol que andaba buscando. El disparo ha sido sensacional. Con qué estuvalidad le ha pegado. Es uno de esos lanzamientos que no te cansas de ver repetir. Se demuestra una vez más que es mejor que dispara bien colocado que uno potentísimo. La ha puesto donde el portero no podía llegar. Sencillamente ha sido increíble. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Y se viene un cambio de jugadores. Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota. Yo creo que le va a venir muy bien al equipo, ¿eh? Y esto está 2 a 0. Ahora lo que tienen que hacer es ponerlos contra las cuerdas. Es la oportunidad perfecta para sentenciar el partido. Eso es. Cambio de orientación. Y recoge bien el pase largo. Busca una buena jugada. Valor atrás. Se metió en un callejón sin salida. Huelca hacia la derecha. ¡Viva! 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 El Barcelona trata de buscar esa chispa. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Balón en largo. ¡Viva! 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 La segunda mitad la manda lejos. Optan por retrasar esa pelota. Cambia el juego. Y desbarata su ataque. A ver qué se saca de la manga. Rinky Puts. Jordi Alba. El ataque se desarrolla por la izquierda. ¿Qué pasará? Nuevo centro. Pero qué bien la defensa. Decide mandarla hacia adelante. Repai. Retrasa. No tenía muchas más opciones, ¿eh? Y aquí está el pitido final. El técnico estará feliz. Han dado una auténtica lección de fútbol. Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones? En ocasiones es que es difícil sacar por ocho de una confrontación directa. Gracias.